Acá y Allá Estudios 22 de mayo Ciudad Obregón El 2 de junio voy a estar en Ciudad Juárez Y el 16 de junio en Mazatlán Ahí para que estén pendientes del Pálidas Tour Boletos en Pancho Estrada.com Y voy a llevar también el Me Apesta el Rifle Tour Vamos el 21, 22 y 23 de abril a Ciudad Juárez Para que se pongan vergas Vamos a estar el 19, 20 y 21 En Tijuana, Mexicali, Tijuana y Ensenada Para que se pongan vergas también 24 de junio Chihuahua Y creo que son todas Creo que son todas para que se pongan vergas Les vamos a dejar el número de Whatsapp Para que sepan en donde se andan los boletos y todo el pedo Estén pendientes y no se pierdan shows Agarra cura Vámonos Como que te la sabes en otro tono El Ramon ¿Me entiendes? Sí, la segunda Esa madre Plebes Estuvo bonito, ¿no? Estuvo hardcore De vez en cuando Estuvo sus momentos Estuvo violencia Estuvo sus momentos difíciles Espero mi mamá no esté viendo esta madre Espero bonito Mi señora se separó de mí Mis hijos ya no me quieren ver Todo bien, todo bien, pues Cinco días desapareció ¿Estás de acuerdo? Sí, güey Es un verga Dice mi pariente el de la CR Que si tienen disponible el 19 de abril Así ya que no revivieron Pleas ya están muertos los pleas Al tercer día No, güey, no Si no se reporta ahora, loco Es que ya valieron vergas los pleas Sensor de movimiento Sí, cuando iba al baño y llegaba Se movió, se movió Y jugando cartas todos No, todavía no, güey Y viendo para allá Para el barranco, güey Estaban viendo para el barranco Sí, bueno, no, todavía Sí, ahí sigue ensatado todavía Eso era que no le saca ¿Cómo ves? Que lo vean o no Estuvo fuerte Que lo vean, güey Me desojé Sí, va Nunca había platicado Qué buenas historias, viejo, la neta Nunca lo había platicado Y menos enfrente de la cámara Verga La neta Lo que todos dicen Exclusivo Yo no pensé que la verga La teoría era de ese tamaño Ah, lo de la verga también Yo nunca pensé que era de ese tamaño Pues es que es normal, ¿no? Sí Tranquilo, sí, se antoja Se antoja Plebes, prendan su gallo Compren monchis Y disfruten a la verga Y pásenla bien Sí, pásenla perfecto Bienvenidos sean todos ustedes Amigos, tíos, primos, abuelos Cercanos Lejanos Anos Anos Nos Anos Os A este es su programa Favorito El Smokers Ricardo Ey, qué rayos, plebes Qué rayos Aquí estamos en una Emisión más del Smokers Y tenemos un gran invitado Ya le traíamos ganas A este invitado Macizo, compa Ramonchi Qué rayos, plebes ¿Tengo público, güey? Sí, güey Siempre trae gente contigo Ramonchi 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 Oye, está bien, perro Qué cosa, güey Este, güey El escenario, güey ¿Te gusta? Sí, güey Ah, ¿cierto? Sí, sí Qué bueno que lo recuerdas, amigo No me acuerdas, güey No me acuerdas Querido Los vamos a ir Vamos a ir Cada quien O sea, por ejemplo, güey Bueno, para tirar el regazo de la casa Estamos en Alec Motel Y estamos en la, o sea Interperie, ¿no? Pues sí, en la interperie Pero, o sea, por aquí pasa la gente O sea, por aquí van a culear Sí, por aquí pasan los plebes O sea, mientras estamos grabando esta madre Está entrando y saliendo una verga, güey Ay, qué rico Varios veces Varios veces Mojosa, sí ¿Sí me la puedo jalar o...? Sí, güey, sí, güey ¿Sí o no, güey? No, ¿eh? Ah, ok Ah, en el pedo, güey O sea ¿De qué posición crees que está enculeando aquí en este cuarto? Arriba el Paul Arriba el Paul ¿Por qué Paul, güey? Por ahí está Arriba de él ¿En qué posición crees que está enculeando? ¿El helicóptero? Posición fetal Sí, se puede Chivito en precipicio, güey ¿Cuál es el chivito en precipicio, güey? Y le agarras a un chivo acá, güey Y lo asomas así por la ventana Y le metes todo a la verga Chivo no, güey O sea, tú estás culiando Tiene que ser una morrega Al chivo lo asoma porque hay, güey Aguache, que no venga nadie, güey Te va a ser chivito Y viene una playa Ese güey me metió un jamonzón a la verga Eres un perro a la verga, güey El trailer sona, güey Deja de tragar, maldito marrano Moraine Está bueno, está bueno Se me antojó un verga, güey Está bueno, güey, para agarrar Pasa de verga Cómetelo todo, güey Todo, todo Así Disfrútalo, güey Compa Ramonchi Creador de contenido Creator Aquí en Culiacán Y tatuador, güey Sexual Te has grabado, te has grabado Ah, neta ¿Nadie qué? O sea, echando un palito Tirando el stick, ¿qué queda? No, no, no No, güey No, güey Me he grabado jadándome la Ah, güey Ah, güey Mierda, güey Yo también Es exclusivo, güey Yo también tenía Salía con una pareja antes, güey Que le gustaba que le mandara videos, güey Ah Pero le gustaba que me viniera, pues No, no, o sea En la regadera pero que terminara, pues Ah O sea, cuando estábamos lejos Yo pensé que te hacía caer el pico Sí, que va batallando por el teléfono en la regadera Sí, de que Ah, se me cayó el agua Ah, güey ¿Qué te ha pasado cuando ¿Cuándo? Cuando Cuando intercambias acá Fotos sexuales con una pareja, güey Ya neta, nunca lo he hecho, güey ¿Nunca, güey? Nunca, güey ¿Tienes mi número? Sí, güey Si no te estamos mandando, güey A ver, somos un grupo, güey ¿Pero qué? ¿Se quiere quedar fuera? ¿Me van a sacar, güey? Tengo una madrecilla, güey Ah, yo también, güey También, güey ¡Chocin! ¡Los madrecillas! ¡Los madrecillas! ¡Los madrecillas! ¡Lito chico! Esta chiquilinía, pero bonita Está bonita Ah, sí, está muy bonita Muy bonita, muy bonita Preciosa Ah, sí ¿Para qué hace el grupo y nada? Bien bonita Hacemos otro grupo de la vergoneta Oye, güey Pero, ¿por qué no Nunca has acabado con una pareja, güey? No sé, güey Me da vergüenza Me da vergüenza, güey Porque Bueno A pesar no soy muy bueno Para la foto No soy muy fotogénico Al pico así Todo para la vergoneta No la como bien, pues No, está muy buen tonito En persona, mija Está como for you Mis codos de arriba No, güey Pues es que también Imagínate que rolen la foto Pero Que rolen in the deep Sí, pues sí puede pasar O sea, sí Es un riesgo Es un riesgo Puede pasar, güey Sí puede pasar Pero, por ejemplo Siento yo que Uno no rola una foto culera Pues siempre trata Que se vea bien merga ¿Sí me explico? Pero es que depende De la percepción De las personas Puede que para ti Te la estoy rifando Pasada Yo sé que sí Me van a echar carrillas De que las cosas chiquitas Pues sí La borra, la verga Pero La borra que Nada mames Esto lo tiene que saber El mundo Tú acá, güey Le agarras como Ya ves que los físicos Lo broncean Tú lo bronceas Y la Le pones un arito Y luego así chiquito Así le pongo Aceite y la verga Como Roberto Palazuelo Sale mi verga Y con un chorcito Un arito Un arito Odio, odio Cómo se llama El sargazo a la verdad Cómo se llama esa madre, güey ¿Cuál? Sargazo La basura esa Que suelta al mar, güey Hay cuenta que es el peor enemigo De Roberto Palazuelo, güey El sargazo Porque tiene hoteles ¿Me resiste esa madre? Sí, güey Es como Es como una Un alga Pero que es plaga En las En el Caribe Pues ahí en En Cancón Y la verga Ajá Verga Y hay cuenta que le ensucian Le ensucian su playa, güey O sea, pero no es Salga, alga, pues Sí, es alga Pero es plaga Es una especie de alga Pues tengo entendido Es correcto, es correcto No, es la misma Pero aquí traemos A nuestro amigo El biólogo Ah, está culiando Ah, está culiando Estamos en el motel Alec Motel Alec Motel Aquí estamos otra vez En sus instalaciones Ah, está chida las habitaciones Esta madre es un motel, güey Es un motel No, es que yo desconozco Pero es que parece Parece privada aquí, ¿no, güey? Yo pensé que era una privada Parece privada, fíjate Muy bonito está Sí está bonita ¿No reclaman aquí Para vivir aquí? Es que bien caro Imagínate vivir en un motel, güey A la verga Más caro que una privada, güey Toda esa vibra que hay En ese edificio, a la verga De culiadas De éxtasis Arreglas el jardín Y te están culiando En tu patio Un concierto bien perro, güey ¡Buenos días! Tú regandito Bueno, ya vecino A vecino Esa es el hijo Bien educado Y era encariñado Y la verga vecino ¿Qué onda? ¡Hala! Mi apá, la verga ¿Otro vecino? Mi apá, la verga Oye, güey ¿Cómo empiezas en este pedo, Ramón? A ver, explícanos Explícanos ¿Cómo está el rollo? No le digo En lo que me como un besito Digo que te manda a la verga ¿Me manda a verga el pancho? No, no, no A ver, mira ¿A quién mandará a la verga? Yo No, yo limpié a vidrios, güey En los semáforos ¿Neta? Sí, güey Bueno, ¿qué te había visto? Cinco pesos te di Se me ha quedado Te había dicho que no Y me valió verga A ver, alenté el trapo a la verga No, no, pues yo empecé, güey De este Por los plebes Yo los conocía De hace ratillo ya A los ceviches A los ceviches Entonces Pues ahí, güey Se me dio la oportunidad Poco a poco Invitándome A lo que es Todo el rollo Y como vieron que me valía verga Ajá Pues dijeron Vente para acá, bonito ¿Pero qué hacías antes, güey? Eres tatuador, ¿no? Mesero, güey ¿Mesero? Sí, empecé como mesero Y ya después Y luego era el mesero tatuador Mesero tatuador Saco la charola acá Aguanta con el finito ¿Cómo me darías esta coca? A ver si te ganas la propina Para que recuerdes tu viejo tiempo ¿Paso con hielo, güey? ¡Ay, ya, verga! No, sí es bonito, güey No me avergüenzo, güey Yo también era el mesero, güey Era, trabajaba el mesero en un sushi, güey Ah, ¿neta? Sí, entonces no está bonito Está de la verga, no, güey Yo también era el mesero Yo también, yo también, yo también Yo también, yo también Ah, sí está chile Yo también trabajaba de mesero Ahora va a ser los vergués Chica bonita de meseros Mesero catuador Sí Oye, güey Y nunca te pasó nada El podcast de la charola ¿Nunca te pasó nada culero como mesero, güey? Un vergal de cosas, güey ¿Y le hiciste algo así a los clientes? ¿Te pasaste verga con alguno? Eh, güey, que no, no ¿Y si estás viendo el cliente? ¡Ah, güey! No se va a acordar Oye, no, güey A ver, cuéntate, güey Que un vato se llamaba Juan, güey Gutiérrez, güey Así sí va a haber pedo No, güey Pues una vez sí me le hicieron de pedo, güey Ajá Pues es que fue pedo de cocina Pero lo agarraban con uno Pues era el mesero El que estaba al frente, güey Sí, güey El vato me dijo Qué pinche vato lento Y la verga Que te voy a... Eh, güey, el vato, güey Que te espero fuerte Tengo que chetear, güey Verga, güey No, más porque lo mandé a la verga una vez, güey Qué cagera, güey Caje, caje el palo, güey Ajá Y pues me pidió una michelada Y pues Lo de dulce, pues Pero pues me rasqué los huevos, güey Sí, sí, sí Huevo Sí Lo normal Me rasqué los huevos y pues lo batí Lo más culo que he hecho, güey Pero ya para adelante no Yo una vez le he hecho Pero sí están sudadones en ese momento Sí, güey ¿Cuántas horas? Era las tres, güey Yo entraba a las ocho A la verga A las tres de la mañana Era julio, güey Calor saona Pero sí te pegaste O sea, una dulcea más para atrás Como para sacar un poquito de cagada Sí, en el niés, pues Donde se junta poquita cagada Con su dorcito de huevo Sí, sí, sí El chusco le dicen Yo le digo el chusco El chusco, güey Entre medio de las bolas y el culo, güey Sí, sí, sí Ándale, ándale Es el puentecito Bueno, que tengo uno más grande que el otro, güey Pero sí, güey El puentecito ese Me manché, güey No me dio asco Me dio gusto, güey Yo lo que hice fue Que le escupí a un vato, güey O sea, la bebida En un motel Y la verga Y la verga Sí, le escupí y le pegué Dime perra Escúpeme Escúpeme, perro No, así te manché, güey Sí, güey ¿A la comida o a la bebida? A la bebida, güey Se lo eché en un té Y le pegué una batidita Y se lo tragó todo a la verga, güey Cómo gocé, güey Cuando se lo tomaba, güey Eso sí, duró como medio Tragando chicle Imagínate a la verga Qué asco, güey ¿Intentiraste algo de otro compa Más culero que haya hecho, güey? Sí, güey Yo tiré un moquillo Yo tiré un moquillo ¿A la verga en dónde, güey? Café Yo era mesero en un café, güey Ajá Ajá Y ahí estaban cagándome la verga, pues Y un mocasín agar Al cafezúco Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí Bueno, pues es que Es que un gargajito y un moquito ¿Tiene parecido, güey? No, no, pues es No, pues es muy diferente Gracias a Dios Es No hay pedo, güey O sea, un gargajo no hay pedo, güey Tendido un moco, güey Ya es como a la roca ¿Entiendes? Como a la roca, güey Ya es con coraje, aparte, güey O sea, se aboga la verga Y que se le ataron el moco al bato aquí Un moquito ya es con coraje, güey Sí es cierto, güey No, güey A mí me pasó una vez No, sin mamá, güey Un morro, güey Yo no te creo No, ya Oye, no, güey Un morro, güey Agarró ¿Puedo decir la palabra? La verga Sí, sí, sí ¿Puedo decir verga? Sí, güey Ah, bueno El pene, pues No, no, pene, no sé, güey Gente tan correcta No estamos en teletuima, de verga No, güey El rebato, güey La batió con el Con el Sí, güey Yo también Pero era una michelada, güey Salseado, güey Salseado, güey Así iba, güey Te ardió el pico de tu verga Salseado de verga No, güey Sí, güey Un refresco, o sea Esta, güey En el vasito, güey Pasó de verga Güey, tenía buena verga, tú ¿Un verjón? Sí Era de litro el vaso, güey Un gato, güey Era un rotoplás Sí, güey Y se escucha Abajo, güey No, no Tiene el cajado Tiene el cajado Tiene el fondo, güey El tajincito Rosado Por el tajín No, no, pues sí, güey Sí, es cierto, güey No creas que Sí la batía con la verga Sí, güey ¿Qué perro no batir Con la verga cosas? Sí ¿Tuviera perro, no? Al verga Cuando no hay nada que hacer, güey Oye, güey Agua batir una huachil Y la ya preparada Y la Pinche verga Todo hinchado Pero le encanta batirla Oye, güey ¿Y como tatuador Nunca te pasó algo así culero, güey? Culero, güey Nomás que no me pagaron Un tatuaje Pero que al principio Cuando ibas comenzando Que la hayas cagado Sí, güey Se me murió un vato ¿Qué perro que pasó? Espérate, ya que pasa el tráiler Es que hice un tatuaje A un hombre, güey ¿A un vato? No, era una mujer, güey Ah, ok, ok ¿De un hombre? ¿De un hombre? Nombre O sea, el nombre, pues Ok, ok Ah, ok Era de una persona ahí Fallecida, güey Entonces Era Claudia, güey Y en vez de poner Claudia Puse Caudia A la verga Caudia, güey Verga, güey Caudia, o sea La L valió verga Error de dedo, pues ¿Y qué verga te dijeron, güey? ¿Eh? ¿Qué pasó, güey? El pedo, güey Fíjate Que la morra siguió cuenta Ya que llegó a su casa, güey Verga Y me habló, güey Oye, muchachos Tengo un problema con el tatuaje ¿Qué rollo? ¿Qué te has comezón? No te rasques No hay pedo Es normal Yo tratando de solucionarte Échate el empantén Échate el empantén Un pamedán De la seminaria ¿Qué tan borroso estás viendo? Oye ¿Cuánta sangre has perdido? Y la piqué una, güey No, güey Pero mi hijo No, mira Te voy a mandar la foto No, Simón Me mandó la foto Y yo, no Está bien, está normal Está bien hechecito Y se la regresas con el Fotoshopeada con la letra En Pinterest y la verdad ¿De qué hablas? ¿Sabes? Y la morra ¿Ese qué pedo? ¿Dónde se lo pusiste? Buscándose ¿Será el espejo, tú? No, no ¡Eche! ¡Eche! No, me puse que entraba aquí Esa grita Oye Oye, güey Me atoró No puedo ir Yo no me estaba riendo Cuando me dijo La vieja Valiste verga, güey Ah, pero qué O sea, qué pedo Pero, ¿y qué pedo? O sea, ¿qué? ¿Eh? O sea, ¿qué pasó? ¿Se lo pusiste? Oye, qué verga, pues ¿Por qué no era Celaudia? Valiste verga Era un hombre bien común Y tú también ¿Para qué se llaman tan raras? A ver, güey No, hijo Valiste verga Celaudia ¿Quién había escuchado A tú que le pusieron Celaudia? Claudia Sí había escuchado Oye, güey No, me dijiste que Claudia Celaudia ¿Y te ha tocado Este tatuar frase En otro idioma, güey? En árabe nomás, güey En japonés, güey ¿Estás de acuerdo Que le puedes poner Lo que quieras, güey? Y va a creer que dice Es que me mandan, güey La captura del traductor Google O sea, no No es la misma, pues Así, o sea Si va con un árabe Lo van a decir ¿Qué? Que tiene grande al panoso ¿Qué chingo de madre? ¿Qué? No, es cierto, güey O sea, ¿dónde has visto, güey? Bueno, no sé Y si hay Lo escriban aquí abajo ¿Sí tienen acá cajita ustedes? ¿Dónde, güey? Sí, sí, sí ¿Tiene una madre que se llama cajita de comentario, güey? Sí, güey Sí, sí Aquí abajo En el video En el video Está más abajo de nosotros, güey Ah, bueno ¿Dónde has visto, güey? Un árabe tatuándose acá, güey Un hombre De... 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 De mexicano ¡Guay! ¿Dónde, verga, güey? Me va a estar asobando un león a la verga ¿Qué, güey? Me traté jugando, güey La verga Camarón que se duerme Se da corriente Un dicho muy mexicano Sí, güey Es cierto, güey Son puras mamadas de nosotros Eso, güey ¿Por qué? Pues ¿Queremos que? A lo mejor que... O sea Me voy a tratar un hombre árabe Para que no me hagan nada Para que sepa que lo quiere, la verga ¿Quién sabe por qué será, güey? Es que... No sé A lo mejor porque llama la atención La tipografía Ah, la tipografía Sí Está chido O sea, es algo raro Sí, ajá Es algo diferente, pues No feo, raro Porque sí está... Sí está... Sí está rarón también Un... Un tatuaje en español, pues Bueno, yo no lo hiciera Cada quien su gusto, va No te tatuaras tú eso, güey No ¿Qué se ven a la verga Los que se tatúan? Ya me pagaron, va Ahí se anda la verga Oye, güey ¿Cuál es el tatuaje Que se te hace más culero a ti? O sea, el tipo de tatuaje ¿El más culero O el que no me gusta ser? El más culero O sea, el que te dice... Y el que no te gusta ser El que te dice Ah, qué verguese ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué? ¿Qué vergüeces? ¿Por qué? Que digas tú Qué vergüeces Que se tatúan Esa maestra inculera Que ni le tomas fotos Para enseñarla Ni le tomas fotos La neta, güey Me ha pasado Que tatuaje... Cuando no escribo bien los nombres No, me puta, güey No, bueno, no me puta, güey Porque me trabajo a la verga Pero me aburre, güey Los infinitos, güey Es que pinche Pinche básico a la verga Ah, güey Ah, quiero hacerme un infinito Pero diseñame la calle Un perro con unos pajaritos Que van volando Está bien Los trebol, güey Los trebol infinito, güey Pues muchos hacen aquí La Santa Muerte, güey Aquí es típico el Sanjuda, güey ¿Esta? Sí ¿Y cómo te sale Sanjudón? ¿El Sanjuda? Pues la otra vez Hice uno, güey Le quedó como el que se le cayó A la moto Nomás que hice el San Juan, pues Le decía Baltazar a la verga Le quedan así como Como el Sanjuda Que se cayó de la bici No pa' la verga No, no, pues es que sí Sí, me la discuto, tres Sí, me la hiciste Oye, güey ¿Y cuánto...? ¿Pero cómo entrenan los...? ¿Y qué te hizo la morra, güey? La verga, me asustaste Estoy platicando Aquí estoy, aquí estoy Es cierto Que no contaste el final De la morra Ah, de la morra Ajá No, güey Pues tú Tuve que tapar el tatuaje, güey ¿Con qué, güey? ¿Eh? Hombre, le cosí una sábana ahí Le amarré un trapo a la vez Un pedazo de sábana ahí le puse Oye, güey ¿Lo borraste? ¿Cómo lo borraste? Bórramo y ponle Pedro arriba Y le puse Pedro No, güey Se lo borré Hace conmigo que se lo borré Pero con... Ya ves que... Con el que pinta se llama rodillo, ¿no? Ajá Un rodillazo le puse Ah, no sé si mamón Sí, neta, neta Como Belinda acá Como el Lupillo Rivera Sí, güey No, pero con el rodillo, pues Ajá Me tató el rodillo como que pintó Sí, pintó Ah, ok, ok ¿Ya lo he visto tú? Está mucho ahí Sí, sí lo he visto, güey Pero, güey, ¿por qué hizo eso, güey? Es que Claudia era pintora No, o ya... O ya habían valido verga Pues todo lo sí Sí, sí O sea, yo se lo propuse Ah, sí No sé cómo arreglártelo a la verga Porque iba empezando Ah, qué... Y me he visto un rodillo Sería un perro a la verga Ah, eso es más bonito Nadie le he convencido Un rodillo a la verga Me hubiera gustado que Celadio fuera una pintora Sí Después va a regresar y te va a decir ¿Qué onda? ¿Qué me gusta todo? No, pues déjame Mamá te la cago una vez Y ya vemos Ahí, ahí Pienso mejor A ver, no te lo voy a regalar Fue verga Y es que se lo regaló tampoco Ya no volvió nunca, güey No, ya no Es que sí, güey ¿Quién sabe por qué? No sé Se aguitó, yo creo Algo hice mal Tu chamba depende un vergal De la recomendación de la gente, güey Porque... Y de que escriba bien Y la verga No, güey Lo básico a la verga Se la odia A ver, dile que escriba su nombre Y que te mande los postes No, güey O sea, sí Y fíjate que sí me llegó cliente De esa muchacha, güey Sí, neto, güey Lo te recomendó Dice la celaudia Que te vais a la verga Y dice, güey Ese mi tía celaudia Que si le tatúo el nombre a ella No, no, sí, güey Me cayeron unas primas De la morra Ah, neta, güey Y la morra dijo Pues no hay pedo O sea, yo te hubiera recomendado Pura verga No, yo sí me había recomendado Nada más que me dijo Ponte verga, güey A las cosas bien Era camarada A lo mejor A lo mejor Si lo hiciste bien verga Pues nomás lo escribiste mal Pues, ¿sabes? Ajá Sí, sí, sí Sí, es el tatuaje O sea, el problema no era El cómo tatúas Muy bien esa madre Error de dedo Oye, sí existirá celaudia Que suena bien No creo, güey No creo, güey No, pues alguien ¿Eh? Caudia 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 Pero celaudia no hay Si Dios quiere, sí Si hay un niño celaudia O celaudia Si Dios quiere Yo lo bautizo a la verga Estuviera bien verga Si conocen a un celaudio O celaudia Por favor Denúncienlo aquí No sabemos para qué Pero algo se le va a ocurrir Algo va a pasar con él Algo va a pasar con él O le bautizo ¿Y si pasamos Monchistán? Lo bautizo Tengo un vergal de ¿Vamos a Monchistán o qué? No, güey No Es que traigo Bancina de comer ¿Y qué tiene? Es que si hay Monchistán o es amargo Sí Sí, vamos, vamos Monchistán Sí, vamos Vamos a Monchistán Ah, pues fiero Vamos a Monchistán Ya dijo usted, güey Vamos a Monchistán Y volvemos Si era, güey No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El derecho y la verga Hijo Y estaba conectado al internet Era Multifón Multifón Y entonces wey Cuando Ya no los miré A mis compas Los marihuanos Volteaste así Y yo volteaste así para abajo Volte acá para acá Lo al techo Chequeé la cornisa Y dije No wey Como en un cuadro Le faltó nivel a la verga El chapana Si te das cuenta de esas cosas Fui y tiré dos hilos Dije no está bien No wey En esta verga Fui y tiré dos hilos Fui y tiré plomado y dije no Mi papá pasó de verga No entonces ya wey No lo miré y me asomé Y estaba Estaba la compa aquí wey Y aquí está la puerta De la salida para el Porsche Y me asomé wey Uno de mis compas Estaba así Mira wey No se movía wey Pero nomás hacía así Para que escuche la raza No juró un vergal Ese fue de Diosito Si la escuchó Estaba de Diosito Bien relajado Ese juramento Diosito Si está suscrito con ustedes Si está suscrito con ustedes Yo creo que si Seguido aparecen anuncios Está López Obrador wey Meta Si wey Si AMLO wey Si wey Verga Nos mira De hecho está enojado Este No mentira Es un vato que se hace llamar Oye wey Es una cuenta que se llama Así Una vez así es eh Yo siempre le pongo Que bueno que le gustó a mi preci Y le sigo manchito el rollo Es un placer Estoy muy contento Oye No wey Y estaba acá wey Como que estaba corriendo wey Pero sin moverse Merguiza wey Así era wey La cara así era Rompiendo el viento Bien asoleado iba wey Y me la quedaba viendo Y yo que pedo Eh wey Me decía Ramón Párame No me puedo detener Méteme el pie A la verga Méteme el pie Avientame ese basura Basureros Ay niña maja Oye No wey Eh wey Que tiene Niña de Tiene que sumar No wey Que tiene Que tiene Que tiene Acá wey No wey Es que no mames wey Estoy corre y corre Y no avanzo A la verga Dice que miraba Las paredes Que iban para atrás Y era wey A la verga Y el uno enverguiza Y yo Verga Solté la risa Y párame wey No hombre wey Ya Vamos a buscar al tacho wey El enanito El tacho pues El tacho ludo El tacho ludo El tacho ludo Como minion Dios perdóname la verga Oye Entonces Porque le pido Perdón a Dios Porque estoy burlando Porque nos está escuchando Ya te habíamos dicho No 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 ¿No te has suscrito? Ok Si si te has suscrito Yo creo que si Pero le va a dar dislike De seguro Lo activo la campanita No hay pedo Oye Y ya wey La verga No pues iba corriendo wey El enanito Corre corre wey Como nos queda 300 metros Ese si iba corriendo Mira guacha Si corrió wey Me viene correteando El tacho No se porque verga No viene corretear Están correteando Están correteando solo wey Guacha Si Mira que ya lo perdí Ah wey Corrí wey Y ya te cuenten Con la punta del pie wey Con la punta del pie wey Y se pegó Aquí Ah Neta wey No seas mamón Me preparaba un pinche Y se lo voy a mandar a la verga Por favor Corre wey Y con la punta del pie Se pega aquí Y cuando el otro Pasa la verga Que pedo No mercadilla wey Tiene un rojo en la frente wey Que pedo Y se pega Unos vergacillos Y sonaba Así Así Oye wey Guacha No ya La verga No te ríes y ríes Se fue el tacho La verga Duró como tres horas Dio la vuelta a la cuadra La verga Están cortidos Duró un vergado Entonces wey Ya me metí yo wey La verga Pues agarré wey En el cuarto de nosotros No había Había una cortina Nomás pues Ajá Ah pues me senté En un banquito Y estaba con la cortina así wey Que le ponías candado Cuando le amarrabas Un fierrito Ándale Un clavo wey Es que estaba con seguro La agarraba con un clavo Para que no abrí Y antes la jalabas a gusto Eh wey Quítale seguro wey El clavo No si es cierto wey Si me tocó Me tocó También en algún momento Bueno wey Yo estaba risa y risa wey Caga que hay la verga Y me decían mi compa Gato Eh wey Párate wey Vamos a comprar un litro Leche para bajar avión Y yo Porque leche wey Porque se abra la verga Yo creo que No sé wey La verga Yo creo que esa mare Sí sí wey Y todos con chorro Y la verga No si baja avión wey Si Y un gancito Ay entonces Pero pues la comida Si el monche Entonces yo Eh wey Párate Vamos a la tienda Y yo No wey No puedo wey Cájala a ver Eh wey Por qué no No puedo wey Párate matonada Y hace un verga De eso Ramos Está guardando un poquillo Para el rato Está guardando un poquillo En los cachetes Entre estos tíos O guardillas O guardillas Al rato Iba a la casa Mientras platica Se lo va pasando Oye en el cabin Oye wey ¿Y qué pasó? No se puede detener La tienda wey No wey ¿Por qué verga No te puedo parar Párate wey No puedo wey Tengo los pies chiquitos Le decía wey ¿Cómo que vas a tener Ir a wey Así me miraba los pies wey ¿Tú? Sí wey Chiquitillo Chiquillo wey Dice me paro Me voy de hocico Por diosito santo Wey no wey Tengo los pies chiquitos Jajaja A verga Eh pues a la verga Alivianate Wey no wey Estuve rato rato Hasta que se me acomodaron Los pies otra vez wey Ya me levanté wey Estaba afuera Mi compa el gatillo El enano nunca regresó Mi compa pues Sigue corriendo El chapito gigante Sigue corriendo Ah es uno que siempre Es en el bocán Yo creo que se aventó Un maratón a la verga wey Oye Un maratón Todo vergueado En la frente Ya con la mullera sumida Un pinche canal Así de verga Un canal de verga Ya trae la cara Para atrás Oye wey No wey Ay la verga no regresó Mi compa pues se fue A la verga Cantando a la verga A su casa wey Brincando wey Yo me quedé afuera Estaba una Una banqueta de concreto Una banqueta de concreto wey No me di cuenta Que era como un tipo La mitad de una mufa wey Pero así en orilla ¿La mitad de una qué? De una mufa La mufa donde va la luz Ajá Mufasa wey Ándale Mufasa wey Entonces estás acá wey Es el de Rey León Y ya estaba la verga Cuando empecé wey Sentirme raro A la verga Dije no 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 Siento algo raro Me fui a la compu otra vez Mi 1 98 Y derecho y la verga Pum You porn y la verga No hay you porn Petardas wey Petardas Petardas y killer pollo Y la verga Y de este Y ya wey La verga Empecé a sentir bien culero El cuerpo Haz de cuenta Que esta era mi cabeza wey El pico no La cabeza wey De la nada Que sacó la verga Es que cuenta que nos íbamos a calentar La verga Y entra Sentí que me hicieron la cabeza Así era wey Así era wey La cabeza Seguía viendo porno La cabeza Sentí que Te vendiste tú ¿Qué te sentiste wey? Y wey Cuando sentí eso wey Pollo Grite así wey ¿Qué pasó? Pollo ¿Qué pasó? Pollo Mi carnal Pollo Así le dicen pollo ¿Qué pasó carnal? ¡Pas! Y saca la verga Un plomo y la verga No wey Salió mi carnal ¿Qué pedo wey? Me siento mal a la verga Y ya no supe de mi wey Pues siéntate bien La verga La verga La verga Y ya wey Cuando desperté wey Ya tenía mi papá wey Abrazándome Ajá Me abrazaba mi papá wey Yo lo abrazaba wey Y nos abrazamos y Y nos quisimos un vergal en ese momento wey Uy la verga ¿Por qué wey? Pues lo estaba abrazando un vergal wey Ajá Nunca lo había abrazado tanto Con mucho cariño Sí Aquí no puede me desperté Y ya wey ¿Y a pa qué tiene? No pa me siento mal a la verga Pues me apaga wey Me dejó ahí Recuesta tequila A ver Se fue a la cocina Y escuchaba que La verga picaba verdura Machín Machín wey Le salta el sartén Lo batía La verga Verga ¿Qué tal ha sido? Muy buena comida Masterchef ¿Qué era wey? No te acuerdo Una enchilada wey Si no los que son como tortillas Con queso adentro Eran como 10 enchiladas wey Con cremita y queso Con cremita y la verga La verga y salsita Y yo pa ya me aseguro No tengo hambre a la verga Te vas a comer esa madre A mí no se pendejo Anda a marihuana Y yo no pa ¿Cómo anda a marihuana? La secona La secona Todo seco a la verga ¿Por qué? ¿Por qué lo dije? Sin el labio Enseñándole en sí Y la verga Agüita ¿No tienes agüita? Agüita 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 No me puedo echar agua A la enchilada arriba A que sea enchilada Un caldo enchilada No tiene por ahí Un caldo enchilada Un caldo ahí Un enchilada agüita No tiene por ahí No son unas máquinas Sin pendejadas Agüita Agüita Mi papá me dijo Anda sin marihuana Y cómate esa madre Pa que bajes avión Y sácala a la verga Te digo Y sácala pa que apeste ¿Dónde escondiste la bacha? ¿Qué crees que son pa ti nomás? No señor Sácala pa ser hambre Son cinco y cinco Cinco flauta Cinco pa mí Agüita Agüita Me comí esa madre Y medio litro que me cae de leche Agüita Agüita Enchilada con leche Al otro Y un chorro Un pasado de verga No no Todo bien Oye Cerote duro Sólido Sólido Cremoso Café sosón O verdesón Este ¿Dolió tantillo O salió Mate Mate ¿Nunca te ha lio mate? Si Si me ha salido mate Está raro No 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 lia Ah todo bien Verga Te acuerdas Que comer Que comer En ese estado Está delicioso O como te supieron Hacer enchiladito Un minuto y medio Creo que me tragué Toda la noche Si es que comer así Estando Bien marihuana Minuto y medio A la verga Me pudo el cronómetro En mi pipe No tenés más No tenés más Y si eso a manchi Así enrollando En vergüenza A mano A mano Y desde esa vez Ya dijiste No es pa' mi No es pa' mi Pero espérate Como eso Pero si era pa' mi Si era pa' mi Porque me la jugué Claro Como a los Que era 28 La volví a probar otra vez La agarré como dos meses La agarré como dos meses Y no Dije no Pa' qué Pa' qué chingado Pa' qué O sea está chido Que le quito Los marihuanos al pan Y se acaba el smoke Me quito los audífonos Y me juega No, no, no Todo está Si es cierto Está chilo Ya vamos a ir pa' la casa ¿Qué necesidad? Ya se recapacité Pudiera jugar food El pituche Con el otro food Oye güey O sea Cada quien Está chido Pues cada quien No, que está bueno A mí me gusta O sea leerla Y todo el pedo Y quién sabe Más adelante La llegue a probar Porque pues Está chido Si Dios quiere Algún día con nosotros Tiene que volver a probarla Sí, a ver que sí Si Dios quiere Ahí la vamos a comprar A este güey Al Chuco Entonces Poniendo raza El FBI Chuco 1932 Si sabes que Abajo La caja roja La puerta de madera La maquinita La DEA La DEA Ah, eso sí La DEA Nos siguen Nos están investigando Porque La DEA La droga Como que no le gusta mucho Y que apoyen No apoyan tanto Ese movimiento Sí, están aguitadillos Incluso creo que están en contra Se me hace Porque nosotros estamos ahí Haciendo ver que la moto Es bonita Sí, no le gusta ese rollo No le gusta No sigue la cura ¿Quién sabe qué río traen? No, no entiendo la cura Para nada Si aguitas de velado Sí, 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 periquel Aguanta la cura Ah, si fuera Perico Cas A lo mejor Perico Cas Perico Cas Perico Como Medicas Sí, pues Pero Perico Como Medicas Medicas pues Tiene Caspo uno El equipo Afirba, afirba La nariz te sale Caspilla pues Y Perico Cas Si has periqueado We Verga No 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 hay pedo No hay pedo Si sabes que tus papás También ven el podcast No, no, no Pues sí, we Sí, lo llegué a probar una vez Pero Yo era No, no, no Sí, we Pues yo era músico antes Ah, ¿eras músico? Sí Verga Eras todo Te coló Te tijuanas Ya me habías dicho Que tocas La batería La batería es cierto Y de este Guachate Y ahí fue cuando construí la casa Porque soy arquitecto, ¿no? Si te dije Sí, que de la nada Súper No, hazte la verdad No, yo le ingesé La verdad Soy ingesero Soy cirujano Y puse la plumería Porque soy plumería No, we No, sí, we Sí, sí, sí Pero, ¿qué estás diciendo, we Bueno, el chiste Es que esa vez Nos contrataron, we Para allá Para un rancho, we En la sierra Yo creo que No sé qué tipo de sierra era Sí, una guala Una maquita Y la verdad No, pues no sé Qué parte era, we La neta No me acuerdo El chiste que nos llevaron Fue un larguísimo A la verga Y un chingo de retenes Y la verga Ah, pues vamos a tocar allá, we Y había gente con Con fiel En Tailandia Y la verga Sí, we No, we Estaban armadas La raza 15 días Para llegar Loco en la sierra A la verga Estaban armadas La raza Y un papé Estaban armadas La raza Sí, we Hay un bat Y pues ya, we Eran ¿Qué será? Empezamos como a las 6 de la tarde Y eran las 10 de la mañana 6 6 de la tarde 6 de la tarde Échale, Bluma Otras 6 Son las 12 16 horas tocando Sí, we Ahí empoteado Y yo estaba así, we Y la verga Y mis compas acá, we Mira que un compas Del laguete Del bajo No voy a decir quién, we Pero el pinche Juan, we Estaba así, we Tocaba y hacía Ah, bien placoso Oye, que a lo mejor Tiene machín frío, we Sí, sí O quién sé Qué se estará diciendo Y el basto Me dijo, compa No se duerma Hostia, un chingo de sueño Ahorita van a ir a descansar Y nada, we 2, 2, 3, 2 ¿Te decías que te contrató? No, era un pistolero Del vato, yo creo Ajá Y pa, we Una verga Oye, we Qué onda, we Una piedra Aquí en verga Lo voy a tirar Dije Una piedra blanca, we Dije, una piedra Pome o qué verga Mota ya los callos Del pie o qué verga Y no, we Un pinche piedra Un blanco así Un pelotón El vato Todos a la verga Una palita así, we Toda la banda Compa Ahí le va, mijo No, compa La verdad Cómo no Si te gusta No me gusta Es que no, no quiero Y la vega A huevo la probé Sí, sí, sí Pao El vato Dos a cuatro piquetillos Con la punta De la pistolilla Aquí Esta mano Es horrible Venga tu madre Y semanas antes, we Y tú Oh, we Está haciendo cosquilla, loco Está haciendo cosquilla Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Otro comezón, hombre Si me río No lo voy a agarrar, no Y ya, we Pues ya pasó Lo que tenía que pasar Y la chingada Pues ya me dieron Tila Y seguí tocando Pum Treinta minutos Pedir al baño Mi Ari Lo que quiera hacer Pum Después dos horas Pa' ir a echar Una siestilla Y seguir tocando Dos horas dormíamos Dos horas Dos horas cada ocho, we No sé, mamá ¿Cuántos días estuvieron tocando? Estuvimos Cinco días No A la verga No mames, no tocando seguido, we Pero Hace cuenta que un día Nos dejaron descansar, we A descansar Todo el día Acostado dormido A la verga Comiendo, we Qué machín le gustaba Como tocaba No, we Espérate, we Como unas tres semanas Yo creo que el mes Ponle Cuatro semanas Ay, ¿cuánto ganaron Esa semana Como 15 millones de dólares? ¿Qué? No nos pagaron Neto No nos pagaron, we Como al mes, we Nos pagó la señora Que nos llevó para allá Era ahí del relacionamiento Y la señora No, ¿qué onda? Y nosotros ¿Qué onda? Ya no queríamos saber Nada de ello, we Ya me dijeron que se aventaron Larga ¿Cómo le fue? ¿Por qué están tan flacos? Y la verdad Está muy flaquillo Qué ojeroso Duero mamá Tienen que dormir más Ya le dije que no vayan mucho A esa fiesta No, we No, pues que ya le mandó Ya le mandó Julano En ranchería Julano ya le mandó el dinero Porque No, ¿cuánto era? No, pues no sé Ya ni perdí la cuenta No, pues le mandó tanto Un millón de pesos No sé, pero como Bien y medio Por ahí No, we Fueron como La neta fueron La rehabilitación No hice adicto Sí El suero y la verdad Ya mi señora Se separó de mí Mis hijos ya no me quieren ver Todo bien, todo bien, pues Todo bien Vivo con No vas vivo Con un gato y la verdad Tengo más de 15 semanas Toda mi familia El pichigato Se fue a la verga A la verga Cinco días desapareció ¿Estás de acuerdo? Sí, we Es súper real Dice mi pariente El de la Sierra Que si tienen disponible El 19 de abril El 24 y el 31 El 24 y el 31 No, we ¿Cómo les quería ser esclavos Otra vez? A la verga Ya no, traen Ya no, traen Cuerdos Traen bazooka Ahora Oye Andan más alterados Los players Ahora se meten cristal No nos imagines Oye, dicen los players Que siempre Ah, está decapitando Ahorita te hablo Decapita a gusto A unos músicos Que quisieron corafia Ya que te desocupes Me avisas Oye ¿Qué estás diciendo? Ah, que llevó con la feria Ah, we Sí, we Pues nosotros Casi Daneta fueron como Sesenta y tanto Bola Ya libre Para cinco Es poquito O sea, ¿60 cada uno? No, 60 para todo Verga Trabajaron cinco días Y me hice un compa Cuando le pagaron Pagan más a la copa Y trabajan menos Y es mucho Y me hice un compa A oficial A oficial Y we Que era esa verga De pisto Voy con la psicóloga Voy con la psicóloga Voy a pagar una plática Ahí Me voy a Un retiro Te llevan el retiro En la sierra Y es donde Voy a ir a ver El triqui Me compré La camisa De camufla Y ahí Verga, we Cinco días Es un verga Es un verga Pero periqueado No fue tanto No se sintió Periqueado Se lo fue en verguiza Se fue en verguiza Te iba a contar Que un mes antes Me habían matado Un grupo Para ese entonces Verga Mataron a tres En ese mismo lugar Lo aventaron Por un barranco A tres Y a dos morros Lo dejaron venir Para acá Para que venían A avisar Que ya habían Valido verga O sea Para que Fue como un Pónganle a la verga Y vayan y digan Que ya no van a encontrar Como un aviso Para los músicos Pero eso ya sabíamos Nosotros Sabes cuando Nos subimos Nosotros Como al tercer día Que estamos allá Como Jesús Ya que no renació Ya que no revivieron Ya que no revivieron Ya están muertos Al tercer día Si no se reporta Ahora loco Es que ya valieron Verga los players Se quedaron tres días Viendo el cadáver Todavía no reacciona Sensor de movimiento Cuando iba al baño Y llegaba Se movió Se movió Y jugando cartas Todos No todavía no Y viendo Pal barranco Estaba viendo Pal barranco Ahí sigue ensatado Todavía Eso es que no Le saca La estaca Esa que se clavó Todavía no se la saca Ahí sigue ensatado Este voy a hacer Lo que sí Tiene más moscas Porque no se ha bañado Para mí Que ya se cagó Y no se dio cuenta Yo al parecer También con él Estoy llorando Que exagerado No porque si le agüito Si se agüito Si pobrecito Que culero ese pedo Estaba abajo Tirado Y no poderte Bañar Ni la de Pobre culero ese pedo Y esa noticia Nosotros estando allá El tercer día Que estábamos tocando Ya del cuarto Para adelante Andamos con el culo En la mano Macizo Yo le puedo decir A todos Yo soy mensajero Yo soy bueno Yo soy bueno Para informarte Yo soy chismoso 50 mil seguidores Tengo yo Yo soy una historia Pero déjame ir Yo soy una historia Yo sé hacer Storytelling Yo sé Yo sé hacer Storytelling El enano Ese no tiene Mucha vida De esta manera No es como que Va a llover mucho Mire Le puedo ir platicando Una vez Hijo de la verga No Y con un cartel No mames we Que miedo No estoy siendo obligado Yo soy el Ramón chino Envergueado A la cara Y que empiece La intro A la verga Verga we Que si Ha estado bien culero Pasar por eso Y supongo que Ha de ser común Para algunos grupos Esos rojos Si we O sea Y ya we Regresé aquí No 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 A la verga we Me desintoxiqué ¿Cómo se llama esa madre? Una detox Simón Todos pa' fuera We No 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 ¿Y dejaste de tocar O si seguiste? Ya no we Después ya no O sea O sea Tuvimos unas 5 o 10 Tocadas ahí En Culiacán Y vámonos Ya no quiero saber nada Es que yo we A mi no me gusta No me gusta esa madre Nunca me gustó Que la droga En esa madre No No pero la música Ah la música Ah la música si we Pero preferiste dejar Ese pedo Si we No 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 imagínate En esa la contamos Está bien peligroso eso we O sea no te gustó El ambiente Como quien dice No we A mi no me gusta A mi La verga Es que está peligroso Y hay un vergal de raza Por lo menos aquí en Culiacán Que le encanta Estar en esos ambientes Y los vatos O sea no Pueden estar a gustillo En su casa Sin correr peligro Pero les mama we Estar en esos ambientes Cada quien no Mi respeto Pero imagínate No creo que esté muy a gusto En el monte Ahí tirado Pecho a tierra Hay gente que le gusta Ese trip Pues si Está bien pirata No yo no Pero yo está aquí Comiendo balita Y la verga El pancho a la verga Es que esa madre O sea es toda una cultura Ah es una cultura Es toda una cultura Esa madre O sea la narco cultura Si 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 No estoy hablando De la raza Que está implicada Es el folclor Es la mentalidad Una gente De una generación Porque hubo una generación Que coincidieron Que fue la mía Que creció con De 2008 Cuando los corridos Empezaron a reventar Mi generación Creció con eso Yo soy del 95 95 ¿Eres tú? 95 En el 2008 Fue cuando pegó el boom Los corridos Este El movimiento alterado Ajá En el 2008 ¿Cuántos años tenías? Si son el 95 Como 9 años Nada más 10 5 para 2000 Y 8 13 años 13 años O sea creces Escuchando ese pedo En el adolescente Yo tengo 27 años Y mucha raza De mi generación Le encantaba El conocer A tal Si me explico Si pues era Resumían esas cosas Que loco El pacho Que trae Me estoy meando No O sea Esa madre Viene desde Un vergalante Ricky ¿Sientes que Tu generación también? Sí Mucho Lo que pasa Es que sí Siento yo Que en esa etapa Como dice el Ramón Hubo un boom Pero ya a nivel nacional Verga Ya tenemos Un vergalakira ¿Por qué? Hay una telaraña Ya la verá aquí ¿Esta pena? Verga Estamos en 2023 ¿Y qué verga Estamos hablando? Y vamos a pasar A la sección Antidepresiva Es cierto Bienvenido Vamos a decir Bienvenidos A la sección Antidepresiva Y sale una cancioncilla Le hacemos Bienvenidos A la sección Antidepresiva Bienvenidos Pues en la sección Antidepresiva Lo que pasa Es que Le pedimos A la gente De Instagram Que nos mande Su historia Más triste O que es lo más triste Que han pasado Y los aconsejamos Verga ¿Te gustaría? Si dan consejos Si o sea Bien culeros Pues Pero Ajá No no Obviamente Obviamente No les recomendamos Seguirlas Si Les digamos Probablemente Estén la verga Es obvio Pues que Obviamente No Los hunden más Pues Si A veces Pero no es La intención No 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 Nuestra intención Es buena Ajá Y ya 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 alguien Se encarga Su Ya Ya Me dan La verga Lo que Haga Creo yo Que la gente Está consciente De eso Y Nos gustaría Si estás de acuerdo Ajá Digo ya nos Platicaste Dos tres Cosillas Acá De la Super verga Pero Te gustaría Contarnos Alguna Historia Más triste Todavía Es que Wey Triste Sí 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 Pero O sea Triste Que podamos No te huetes Si uno dice Una pendejada Que acá Pues No no wey Pues es que Es que no me acuerdo A ver tener un momento Así triste Tristón Que me marquen O una anécdota Acá No más que el fin Esa que haya pasado Algo triste O feliz Feliz Ajá Platícanos algo O sea Habla y cuento Sí Pedías un vergal Habla y habla Y de la nada Sí No wey Pues es que Yo me acuerdo Que Una vez wey Ajá Ya tiene rato ¿No? Ajá Pero fue una vez Sí Alguna vez Alguna vez Ajá Nosotros wey Nos gustaba mucho Ir en Bueno a mí me mandaron Mucho wey A las escuelas En los ranchos Ajá Yo estudié En una colonia Que se llama El ranchito Que antes era El ranchito Era colonia No era primaria ¿Para dónde está O sea La costera Wey Para allá O sea De la costera En cuanto ¿Qué será? Pues en cuanto Pisa al otro lado Ya el ranchito Como que la costera Divide pues Ajá Que la frontera pues Pasas para allá Y te agarran Las patrullas De comentado ya Entonces Ah wey Había unos arroyitos Nosotros Siempre nos pinteamos La escuela Y me acuerdo wey Que nosotros Íbamos ahí En los arroyitos Y había tortugas Wey Era el río bravo Eran tortugas En un arroyito En un ranchillo Entonces nosotros Nosotros nos gustaba Jugar a las peleas De tortugas Miguel Ángel Donatelo Donatelo wey Y agarramos una rata Y que más triplinden Y la ve Verga Neta wey Torturando animales Sí wey Antes es que No sé si te tocaba Los gallitos Unos árboles Que te daban unos palitos Así que los agarraban Y los jalaban Y que se arrancara Un por otro Agarramos las tortugas Y que se murieran Y que se arrancaba El pedazo primero A la verga Sí wey Ay la chingada Que no sé qué Y uno de los plebes Wey wey Si está mal No lo hagan en su casa Si tiene un arroyito Fuera de su casa Y tiene tortugas No lo hagan No ni un lado Nadie haga lo que Este wey No yo no lo hice Yo no sé Que había hecho eso Que va a decir No yo no lo hice Un camarada Que este es mi compadre Yo no sabía De que Como le confías Un plebes Un saludo Compamoy A raíz de ese Asesinato Sí wey Lo hicimos compadre Lo hicimos compadre Compadre Yo sí que si lo compadre No me va a hacer eso Lo mismo que le hizo El tortugas No me lo va a hacer A un compadre No se le hace eso Quiere decir mi compadre Entonces wey Ahí estábamos agarrando Cúbre la verga Y se lo ocurrió Acá mi compadre Pum Ponerle una tortuga Un camarada Compa Que ya no está con nosotros Después pues Después de esas mordidas Pues Vario verga No mentira wey Pero sí Ya no está con nosotros ¿Por qué wey? Se falleció No Ya fue para la casa Ah se murió Ahí venía con nosotros Desde que lo murió La tortuga Se convirtió en tortuga No me quiso hablar Se convirtió en tortuga Ahí venía Me dijo ya Le echó la tortuga En la espalda wey Y lo mordió wey Ajá O sea me acuerdo Siempre se me acuerda Una travesura Se me acuerda Se me vino La travesura wey Pero no mames Lo mordió wey En la espalda Le aventó un tiburón En el pico Para agarrar cura Unos cangrejillos Se lo echó en los huevos En los huevos En el culo Pero en el mero culo La aventó a una horca Oye La horca ha sido La mañana de asesinos Por eso asesinan Porque horcan Acá no El chistito Ay a verga wey El que eres baterista Lo traes Sí es cierto wey Coordinamos wey Y talía bien wey Como te dije wey Oye wey El chiste que lo mordió A la verga Corre y corre Morro Dando vueltas a la verga Y muerde bien culero Y nosotros teníamos En la cabeza Porque nos decían Antes de la raza Que cuando te mordieran Una tortuga wey Tenías que hacer Rebusnar a un burro Neta wey Es difícil Neta wey Fallar el burro A la verga No No hay un burro A la verga Si no había burro Una puñetilla Un mosquito O algo wey Temos de moscos Sí 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 Y ya wey No pues donde verga Va a haber burro Aquí no encontramos burro wey Sí wey Aquí traigo uno Yomple Si hubiera Si hubiera En ese entonces Hubiera habido Facebook Publica Ando buscando un burro Un burro Sí Alguien tengo un burro Aquí ando Hubieras puesto un video Un video pues De un burro burro Sí sí Aquí ando buscando Una historia No 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 O sea directamente Al comando Al comando no etiqueta En caliente Tiene un burro ahí Directamente un sonido De burro rebuznando Ah no wey Ahí estaba mi compadre wey Bien atacado wey Porque las magras soltaran pues Sí porque le había dado pendiente No pero la tortura es pendeja wey Tiene burro No de conocer a los burros De la verga Y se pegaron Le mordían a mal el palo Me quedé a ese pendeja Joder Y mal le mordían Le decía el que estaba mordiéndonos Joder Joder Y agarraba así el oído Joder Y yo Le volví otra No va a estar en la verga Me muerde otra vez Soy tortuga no pendeja No wey Sí wey Ahí estaba rebuznando Rebuznando mi compadre Y nunca A la verga Y nunca soltó Verga Pues contigo La tortuga no es pendeja Ay Se la jalaron Un pedazón de carne A la verga No Verga Nunca pensaron en picarle el culo A la tortuga Ah de seguro Ah la verga Le iba a soltar No verga Pues agarra picarle el culo A alguien de acá Y que muerde la almohada O le hubieran hecho cosquillas En el cuello Le pique el culo A la tortuga A la tortuga Y tú No pues no wey Y nunca lo soltó Y le arrancaron Y le arrancó el pedazo Se me acordé Porque hay muchos juegos mamones Antes que agarra los guachapores Y te la aventaba Y a casa la verga Y como le quedó Dos tirabolitas No pues le arrancó el pedazo Pero que tanto pedazo Uno o dos centímetros Neta Lo medimos Toda la verga el Ricky Sacamos la mochila de la regla En el cuello Si le puedo meter la verga Déjate con la espalda En la falta de pedazo Se vino hasta la mente No sé por qué Si está peligroso Fuiste que me está arrancando El culmón a la verga Para empezar El primer consejo No jueguen con animales Así No los hagan pelear Ni con orcas Con ellos nada más Los animales Son puro amor Sí wey Desde ahí está Desde ahí está de la verga Está de la verga Pero ya si Andas ahí peleando tortugas No se la pongas en su espalda No wey Un compa a la verga Que culero O el cicatrizón Que le quedó En bordón así Ni con cicatricur Salió No wey Está culero O sea Dices tú Qué verga Pero Pasan Imagínate que hubieras sido tú Se imagina No pues no lo estuviera contando ahorita No hubiera bien envergado Tú era Marto Todavía estuviera envergado No tú contó una vez La verga Me da coraje La verga No contás nada Así está culero Y luego porque a mí O sea yo por ejemplo Soy carrilludo Me gusta así la carrilla y eso Pero no me gustan Ya cuando Así hay mucha raza que es muy Castrosa wey Castrosa wey Sí de golpe Ya cuando invaden Cuando invaden tu espacio personal Sí Ah wey Cómo me castra Y ahora imagínate Que te echan una puta tortuga A la verga wey Estaría bien verga wey Que se dieran pierda con tortugas Y la verga Y es que si En los huevos a la verga Verga wey No lo hagan No lo hagan por favor No no pues es que No invadan el espacio personal De los demás tampoco Y de los animales Ni de los animales Exactamente O sea cada quien Respeten a todo el mundo Ah cabrón Música de concientización Que nos está viendo Concientización Esa madre Nos está viendo Diosito Acá vamos a contar un chiste De su hijo también Hace rato Yo creo que sí Lo atrapamos La retención Sí se quedó aquí Incluso Sí de la retención de Dios Pero traes 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 una historia A ver Pancho A ver Pancho Tú viéndete una wey Porque Nunca Nunca agarraste No está triste Pero está cura Era mi primer día de trabajo Y ese mismo día Le voy a verga el requisito ¿Cuál? Que fuera triste Ah sí Dijo Yo quiero contar esto Más de verga Era mi primer día de trabajo Y ese mismo día Iban a llegar Los jefes de la empresa En el momento que llegan Yo paso por enfrente de ellos Y no vi que el piso Estaba trapeado En fin Lo que pasó Es que me resbalé Y me fui hocico Enfrente de las personas Más importantes de la empresa Lo más feo Es que por no darme cuenta No puse las manos Y se me quebró un diente Y me fui corriendo al baño Y efectivamente Tenía un diente A la mitad Plebes fue el bochorno Más grande de mi vida Qué culero seré Corríamos Que manchó el piso Y la verga de sangre A la verga Es que culero Que se te quebró Un diente Un diente ¿Te pasó? Y una perada Ah Esta Con una perada O sea que yo Yo talaba ahí Era talador de piedra Era para A la verga Es que era minero Y la verga Ah pero bien poquito Pero pues o sea Pero duele bien Ah sí 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 Pero como fue Pira bolita De esas bolitas De los árboles Pidera we Ah tenías camarada Bien castroso Y yo me asomé Y paca la regla No sé por qué Me dio por asomar Y sonríe Como que dije Algo va a pasar Sonríe Alguna foto Están a tomar No Estráncate Oh Pueras cosas dolorosas Están pasadas Me está valiendo Este capítulo Sí we ¿Por qué we No sé we Te ha pedido Una verguiza La vida we ¿Va? Sí Gracias a Dios Siento que no ha sido Un accidente Es que si eran culeras Los plebes we Te voy a contar Tira a esa madre Con piedra Hay un compa we Que le decían El tumbadiente Los cabernicos Llevaba cinco colmillos El tirapiedra Se los colgaba aquí Cinco colmillos Llevaba Hacía un collar de colmillos Mitad Mitad Entonces eran tan culeros we Por ejemplo Que un decir así Estábamos en una casa De dos pisos abandonada we Agarramos una cubeta Llena de piedras we Y el que se asomara Prado Las piedras we De todo Tiraban pedradas No cubeta Agarraron la cubeta Y trac Con llena de piedras A la verga we El segundo piso Si cala Ah pues puede matar Alien a esa madre no O si No sabíamos we Teníamos que nueve Diez años A la verga we Si estábamos bien pendejas Morrió bien hardcore Y nunca Golpearon a alguien we Pues si we Por la intención Era golpearlo A aventarle una cubeta Con piedra No Cuantas personas mataron we Fueron 16 We Siempre si fueron En contra Los trae Tú tienes alguna Historia we A mi me pasó Algo así como Este we En el hotel Rio En Mazatlán We Yo De cuenta Que estoy Metado Porque cuando Vigo en un viaje De secundaria We Este Ni se han de acordar Pero si Si nos corrieron We Por mi culpa We De cuenta que Pues por cura we La cura de morrillo Desde el Desde como El décimo piso La verga Tire Tire Sillas Y Boterellas La cama Y la verga La familia Que estaba ahí Empezamos a tirar Cosas Nomás Era la cura Tira cosillas Por el Por el balcón Pues y A ver No saber Que ha pasado No lo vayan a hacer En casa Ni en ningún lado En los hoteles En los hoteles En casa A ver A ver Bueno Enrique Como le hizo Enrique El punto es que La botella Y la silla No fui yo Directamente Pero era la misma Cura Y Y eso ahí quedó Y al otro día O sea yo tiraba cosas De cura De que Ah we Era una manía Una nariz de payaso Ajá de que fui Al bufet De ahí del río Y llevé un vergal De comida Para tirar Una alita En la cabeza No sé Cosas así Ya la cabeza Ya lo traía De morrido Sí Era de más Pero es que Ay me bien Pues que me bien Una nieve Cosas así Y tiré una botella Así también vacía Y esa fue la del pedo Porque Ya no estaban Menadeando Ya estaban viendo Que Nada más estaban viendo A ver en qué piso Era la verga Si eventualmente Te iban a cachar Pues no lo dejaste Y había cámaras Y la verga Entonces que Cada que tirabas algo Saludabas a la cámara Sí pues Estábamos plebes Desmadrosos Pero era yo Y varias compañeras Porque era con las Yo me llevaba más Con mujeres Que con camaradas Entonces Pues las plebes Estaban bien asustadas Y era el cuarto de ellas Y me acuerdo Que llegó el de seguridad Y una amiga Este Fingió que le estaba Bajando bien culero De que en cuanto Tocaban la puerta Empezó a gritar Ah Cólicos Ah La verga Ah cólicos Demonia Una toalla Recordse Y cosas así Y todos escondidillos En la regadera Pues porque Porque verga Si iba a meter El guardia En la regadera Y pues ya Se fue A buscar Una buscapina No se que verga Y todos nos pelamos Pero siempre se nos olvidó Que había un vergal De cámaras Todo el tiempo Estuvieron viendo todo Una cámara en el baño Y todos hechos Bólicos Estaban agarrando Un curón ellos La cámara Valió un verga Te da cuenta Que pues bien Estábamos bien torcidísimos O sea No había ya No había escapatoria Yo me acuerdo Que me peleé Andaba por la playa Tiradillo Y la verga Ay ya Porque no quería No sé No quería que me cague El palo Y valió Nos torcieron Nos corrieron Y nos quedan Como dos noches Todavía Nos fuimos Un rato bien culero Todo el mundo Nos odiaba Corrieron A todos A todos Nos cargó a la verga Era viaje de secundaria Que castroso eres Unos catorce Catorce Eres un criminal No o sea Hacía más cosas Pero esa Pues me torcieron Me torcieron Así machismo Se escondían Una regadera Pero aquí tengo Una historia también De alguien más Chile Dice Saludos raza Aquí mi historia Es una morra Descubrí que a mi ex Le gustaba la masacuata Masacuator Después de llevar Un año de casados Le traía tanto coraje Porque yo ya hasta Estaba embarazada Que le metí una verguisa Y el güey me metió A la cárcel A la verga Y está mandando mensaje De la cárcel Aquí te saludo De Santa Terena Estoy arriesgando Otro año en prisión Nomás Para mandarles Esta Mencionando el calavera Calavera Te menciono Que en la cárcel Aquí te voy a tallar A la verga Ahí le voy a mandar Unos recorditos De un jabón Artesanal Que pisque yo No güey tú Tú eres su mujer Su esposa Sí 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 Pero le dio un verga Tenían un año de casados Ajá le dio un verga O sea al año de casados Ella dijo Y me salió Acá pues A cuidar Ajá pues nomás Le gustaba la verga también No Tranquilón Tranquilón No tiene malo Lo malo es que no lo dijo Pues eso se te rompe No avisó No avisó pues No avisó Viejo me gusta la verga Así ya Ajá pues nomás Ensecura Pues es que Pueden llegar hasta incluso A una cuerda O en la neta Soy bisexual Me gusta la verga Me gusta la verga Podemos compartir verga Me gusta la verga Me gustas tú Algo romántico O comprarte unos juguetillos Mija Me dediques a una canción Me gusta la verga Mija te tengo algo que decir Y pone la pista Me gusta la verga Me gustas tú Me gusta guiñar por atrás A ti también ¿Cómo la vamos a hacer? Yo no sé La verdad ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Cuál que voy a decidir? No sé por qué La verdad Ajá Pudo incluso haberlo dicho Y a lo mejor Y la morra decía Fierro Fierro Chócala Fierro Hay que culiar un verga Ajá Por varios lados Sí Está bien Es válido Es válido Culiaro la verga Si fuera lo más leal También Orjillas Ajá Cosas así Ajá O sea Puede pasar No estoy diciendo Que nosotros Lo aceptarían No hay que cerrarse La oposición Ajá Puede pasar Y no está mal Todo bien El vato prefirió No decir nada Y embarazar a su amor No sé Hay un chingo de caso Así güey Que tienen dos Tres hijos Y al rato Dicen Sí me ha tocado caso Yo no conozco directamente Pero sé que sí pasa Sí sí güey Sí No conozco a nadie Yo conozco puro que sí Le vale verga Me gusta la verga Dice Bueno pues que le metieron a margui Se vuelve a meter a cárcel Y ahora quiere regresar Pero él no sabe Que ya me dieron Hasta por las orejas Ahora que no estuvo A la verga Anónimo por fa Dice Se pase verga la marada Saludos Acá Hasta por las orejas A culero Si ya le dan por el culo ¿Qué tal le cae? Pues estuvo bien O sea El vato se fue La morra Cotorrió Y este Sífilis en las orejas De la verdad Le cayó una oreja Aguete que te meta Conorra de orejas Es raro que te meta La verga en la oreja No me gustaría nada Va con el urol ¿Cómo llaman? El que te checa yo Otorrino No acá El urol Ginecólogo Ginecólogo Al de la morra ¿Qué? Una erpes ahí Una erpes Orejal Auditiva Hijo de la Le tomo el piripituche Disco duro ¿Cómo se la pasó? Albert ¿Toda madre? La neta sí Qué bueno Un monchamos Agarramos ura Recordamos Anedugas Bonitos tiempos Tus redes sociales Carmel Redes sociales Ramonchi18 Instagram YouTube El Ramonchi Y página de Facebook Soy Ramonchi Para que van a ver ¿Qué? ¿Qué? Verga 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 Recuerden que La Smokka Ya está en Spotify Amazon Music En todos lados Apple Music En todos lados Andamos Cagando el palo YouTube Siéndole pedo Este TikTok Andamos ahí Al chingazo La raza está agarrando Curo en TikTok También Y pues a mí Síganme en mis redes sociales Estoy como riquísimo ¿Qué? Yo estoy como Pancho Estrada Comedy En todas Las redes Muchas gracias Nos vemos en otro ¡Ánimo! ¡Ánimo!